Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 16 del Doctor Milagro, parte 2, temporada 1. Antes de comenzar con nuestro video queremos enviar un saludo muy especial a Luis Cisneros, Daniel Manrique, Victoria Francia, desde Panamá, María Martínez, Jonel Rodríguez, desde Perú a Denis Vargas, Andrés Gastelos, César Ortiz, Patrick Segarra, sin nombre, Osmer Pirca, además un saludo muy especial a Tanner por su cumpleaños de parte de Alicia Gromenida desde Argentina, gracias por sus comentarios y sintonía, esperamos sigan disfrutando y si quieres que te enviemos un saludo en el próximo video, escríbenos en los comentarios. Esta parte del capítulo comienza con el Dr. Adil, él piensa que es Selvi nuevamente y antes de voltear dice que no los va a acompañar, pero la persona que golpeaba la puerta era Lee, él le dice, yo sé que quiere que yo crezca, por eso se ha mantenido alejado y lo he conseguido, y si esto no rompe los planes que tiene para mí, ¿le gustaría acompañarnos? Me haría muy feliz si usted viniera. El Dr. Adil se acerca y responde, vamos muchacho, si tú lo quieres, yo iré donde tú me digas, no importa donde sea. En la siguiente escena vemos al Dr. Ferman llegar a la oficina de Belis, él le cuenta que dejó a Lee regresar a cirugía, pero no sabe si fue lo correcto y le pide su consejo. Ella estaba muy pensativa y lo único que responde es que desea tener un hijo con él. Ella sabe que antes se negaba, pero lo ama y si él aún quiere, está dispuesta. El Dr. Ferman queda muy sorprendido y dice que debe pensarlo. Él se levanta, pero mira a Belis antes de irse. Ella está llorando. El Dr. Ferman le pide que lo abrace y le dice que también la ama, así que tendrán una hermosa familia y se dan un beso. Luego los vemos a todos reunidos en un restaurante celebrando el regreso de a Lee a cirugía. Todos se sientan a comer y pasan un rato muy agradable. Más adelante, a Celia coloca algo de música e invita a todos a bailar. El Dr. Adil, muy contento, sale con Celia a la pista. Nasli le pide a Lee que baile con ella, pero él, muy nervioso, dice que no sabe. Todos empiezan a darle ánimos para que los acompañe. Finalmente, a Lee se levanta, aplaude y luego se acerca a bailar. Pasa un rato y vemos a Nasli hablando con a Lee. El Dr. Adil estaba con Selvi. Él lo observa y le dice, Él bailó. ¿Puedes creerlo? Ella responde, Espero que pueda hacer muchas cosas más y así será. El Dr. Adil le dice, Igual yo. También lo creo. Te lo agradezco mucho. De verdad, si tú no estuvieras aquí sería muy difícil. Al mismo tiempo, vemos a Gunez bailando con Gulin. Él le pregunta si a esto lo pueden llamar como su primera cita. Ella responde que sí y él, muy emocionado, empieza a gritar. Todos preguntan qué sucede. Gunez les dice que ella dijo que sí. Todos empiezan a aplaudir y los felicitan. Demir recuerda una apuesta que había hecho con a Celia. Ella perdió y debe hacer todo lo que él pida por dos días. Entonces, él dice que a Celia preparará las bebidas para todos. Ella se pone algo triste y sale a tomar un poco de aire. A Lee se da cuenta de esto y unos minutos después lo vemos con a Celia. Él le pregunta si está bien. Ella responde que sí. A Lee le dice, Estás mintiendo. Tu voz me dice que estás mal y estás llorando. Te traje un poco de jugo. Tú me llevaste café la otra vez, lo recuerdo. Él se sienta junto a ella y a Celia le pide disculpas por lo ocurrido la vez de su celebración de bienvenida. Ella le explica que estaba un poco molesta y se desquitó con él. Pero le aclara que en realidad sí son amigos. A Lee responde, Está bien, no creo que llores por eso. Estás llorando por Demir. Eso es lo que te molesta. Yo no entiendo esos sentimientos, pero soy muy bueno observando. Puede que no puedas sentirlo, pero es algo que reconozco cuando lo veo. Y veo que Demir tiene los mismos síntomas que tú. A Celia le pregunta, ¿Cómo lo sabe? A Lee responde, Porque lo vi. Sus latidos, sus ojos, su respiración. Puedes confiar en mí. En ese momento llegan Nazli y Demir. Ella invita a Lee a dar un paseo. Él acepta, mientras que Demir le dice a Celia que deberían entrar a seguir divirtiéndose. Luego vemos a Lee y a Nazli sentados disfrutando de la vista. Nazli le dice, No puedo creerlo. De verdad estás de vuelta. Estoy muy feliz. A Lee responde, ¿Sabes qué es lo mejor de eso? Ella pregunta, ¿Qué es? A Lee le dice, Ahora me puedes ayudar cada vez que quieras. Creo que he crecido un poco. Convencí al Dr. Ferman, ¿Qué más prueba? Nazli sonríe y se recuesta en su hombro. A Lee se pone muy nervioso. Luego de unos segundos, Nazli le pregunta si se encuentra bien. A Lee responde, Eso creo. Y ambos sonríen. Al día siguiente vemos a Lee llegando con Nazli al hospital. El Dr. Ferman y Tanju los estaban esperando. Tanju le informa a Nazli que la investigación sobre su negligencia con la paciente empieza hoy. El Dr. Ferman le cuenta que serán tres personas del Ministerio de Salud. Ellos harán preguntas a varios funcionarios del hospital. A Lee les pide que lo dejen responder a él. Tiene experiencia con los comités y además puede ayudar a Nazli. Tanju y el Dr. Ferman se niegan. Y Tanju dice que mejor a Lee trabajará con él hoy. A Lee se va muy triste. Y el Dr. Ferman le dice a Nazli que debe estar tranquila. Trabajarán con normalidad mientras que la llaman. Después vemos a Tanju en su oficina con A Lee y Demir. Ellos le explican a una paciente y a su papá el procedimiento que realizarán. Ella presenta el síndrome de Moebius. Esta es una condición que paraliza los sextos y séptimos nervios craneales. El séptimo controla las expresiones faciales por lo que el paciente no puede sonreír. Tanju le pregunta a ella si está de acuerdo con que se realice ese procedimiento. Ella responde que no. Pero luego les explica que era una broma. A Lee le dice. ¿Te gustaría ser comediante? Hay riesgos y es solo una cirugía opcional. Debe ser algo muy serio para ti si lo estás considerando. Sonreír no debería ser tan importante. No puedes estar feliz todo el día. Tanju le pide a ella que les permita hablar a solas con el papá. Tanju le pide disculpas por A Lee. Pero A Lee dice que no cree que haya dicho algo malo. De hecho, piensa que los pacientes deberían saber todo el procedimiento. Tanju se molesta. Pero el papá les explica que no es solo el hecho de que ella pueda sonreír. A veces no entiende sus emociones. Ella oculta lo que siente. Especialmente desde que su mamá falleció hace unos años. Tanju le pide que esté tranquilo. Porque harán todo lo posible por ella. Por otra parte, vemos al Dr. Ferman y Nazli revisando a un paciente que sufrió un desmayo en la mañana. Él dice que seguramente fue porque no desayunó. El Dr. Ferman le pregunta si ha tomado algún medicamento en los últimos tres meses. Él empieza a nombrar cada uno de los medicamentos que ha tomado sin prescripción médica. Cada vez que tiene algún dolor. Además, le cuenta que tiene gemelas pequeñas. Y todo el tiempo debe cuidarse porque es posible que ellas traigan algún virus del jardín. Nazli le pregunta si la mamá de las niñas también está enferma. Él responde que ella falleció cuando las niñas tenían dos años. Así que él se encarga de todo. De hecho, debe ir a recogerlas justo ahora. El Dr. Ferman le revisa el estómago y él se queja mucho. El Dr. Ferman le dice que no puede irse porque necesitan realizarle unos exámenes. Nazli sale de la habitación llorando. El Dr. Ferman, al verla, pregunta ¿qué sucede? Nazli le cuenta que ella no tuvo la compañía de su papá. Le tocó estar sola en su infancia y la historia del paciente la conmovió. El Dr. Ferman le pide que se tranquilice. Debe estar asustada por lo del comité, pero debe tener presente que ahora no está sola. Los tiene a ellos. En la siguiente escena vemos al Dr. Adil respondiendo las preguntas de los funcionarios del ministerio. Él les explica lo sucedido, pero les dice que Nazli es una excelente doctora, muy dedicada y él la apoyará hasta el final. Una mujer le pregunta, ¿quién estará de su lado entonces? El Dr. Adil responde, ¿acaso somos enemigos? Ella le dice, no trabajamos de esa manera, pero si usted quiere podemos hacerlo doctor. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.